Un, dos, tres, ah No somos nada Nada Andamos por el mundo buscando la verdad Luchamos por lo justo y la diversidad Creemos en mil dioses, practicamos la paz Queremos que los sombrinos vengan a buscar Vivimos en ciudades, volteamos la locura Hacemos el amor sin culpa y sin temor Somos los guaches grandes y nos toca cambiar Somos los poetas del mar No somos nada Nada No somos nada Nada Viajamos en los trenes, fumamos en el bar Y siempre que podemos salimos a caminar Hablamos de a montones, cocinamos el pan No le tenemos miedo a la soledad Somos los nuevos pobres, somos los nuevos trams Los nuevos indios y venimos a pelear Podemos ser pesados y podemos volar Somos los poetas del mar No somos nada No somos nada 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 No somos nada Nada No somos nada No somos nada Andamos por el mundo buscando la verdad Nada Somos la gente joven que no quiere parar Generación bisagra de la deconstrucción Somos del grupo Los Alieris de León Cocina de canciones Cocina de canciones No somos nada No somos nada Así queuchen años No somos Limited petits No somos Kuriel